¡Víctor Erdás! ¡Víctor Erdás! ¿Para qué demorar un final que es inevitable? Dímelo mi amor, sé que hay alguien más Sé que sigues aquí solo para no lastimarme Pero hay cosas que por más que quieran no se pueden No hay manera de ocultar el que te quiera Como te he querido yo, mi amor Cada beso que me das es tomar un vaso de agua helada Una ráfaga mortal de vacío es una cachetada Cada beso que me das es la prueba de que ya no hay nada Lo que sentiste por mí Amor mío ya te perdí Ya no tienes por qué fingir Muy buenas tardes en Hermanía TV, claro que sí Aquí estamos con nuestro show en vivo Para todos los barrios y todas las villas de mi querida Salta La villerita Manchó de lata Cantón y chapa Pinta sus labios Peina su pelo Rubio dorado Recién teñido Que ayer fue negro Tacos de engaño Mis casos años Los 17 recién cumplidos Vuela del nido La abuela cuida Duerma tranquilo Mi dulce niño Vuela, vuela Soñando tener un día Como todas las dichas tan merecidas Esas que en las revistas le dan envidia Mala semilla Mala perdida Vuela, vuela bien alto tus ambiciones Sueña hallarle a su vida las soluciones Desterran las miserias de sus rincones Techo y codigo Sin privaciones Arriba las manitas Esta noche Gran Galtaco Fiesta de la Virgen Urfumiña Claro que sí Estoy pensándote otra vez Me pregunto cómo estás Te llamo y dices Te extraño a ti también No soy el mismo que era ayer Te echo de menos y no estás Que estás metida en mi corazón Estoy como loco por tu amor Y hoy mi vida te la doy No sé vivir sin tu amor Y voy a amar tu corazón 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 Bésame esas valijas, no cruces esta puerta Ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido Por alguien que ni se quiere No te dejes llevar, por todo lo que dicen Y debes comprobar, que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más Cinco minutos y así verán Y dándome a los ojos que no te mentí Que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás Que sos en el mundo mi amor, mi paz Bésame esas valijas, no te vayas, no Pido de rodillas, no me des tu adiós Las palmas arriba Bésame esas valijas, no te vayas, no Bido de rodillas, no me des tu adiós Bésame esas valijas, no te vayas, no Pido de rodillas, no me des tu adiós Cinco minutos Arriba las manito en la casa, claro que sí Esta noche estamos en Payogasta, claro que sí Ahora sí, vamos Son tus recuerdos que están matándole a mi corazón Lo peor es no poder olvidar Y la distancia desesperada Vuelve mi llanto a caer Abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón Sin ti ya no sé a tu favor Como si el viento adivinara De la nostalgia que me embarga Solo y frente en este mundo Solo y con todos tus recuerdos No me resigno a perder tu amor Es más me niego a olvidarte Sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Las manitas arriba en la casa, claro que sí La situación es difícil Aguantarlo no puedo Ya no te noto la misma Me estás metiendo los cuernos Por favor mírame Por favor mírame Mientras te estoy hablando Aquí estoy Con un jardín por tu adiós Cómo explicarte al corazón Que hoy te vas Cómo decirle que sin ti puedes seguir Cómo hacer para que no se dé ni cuenta Que desde hoy Que desde hoy ya no estarás Más junto a mí Te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero lo más que me duele Es que no voy a verte mal Te vas, te vas, te vas, te vas Pero lo más que me duele Es que no voy a verte mal Es que no voy a verte mal Ya te olvidé No lo creas, te lo juro Y lo aseguro, mujer Ya te olvidé Aunque no lo creas Y lo digo por llamar tu atención Ya te olvidé Y no siento nada De lo que sentí ayer Yo por ti Ya te olvidé Ahora que ha pasado el tiempo Y sin querer Te vuelvo a encontrar En tu corazón Ya no hay más sentimientos Para volverte a amar Y si me miras Y quieres que me quede Y pretendes que me vuelva a enamorar Tu lugar lo ocupa Otra mujer que me quiere Ya te olvidé Y soy feliz de verdad Y es que te lo ent buyers Ya te olvidé Y me dicen to Y yo te olvidé ¡Gracias!